La empresa de servicios públicos de Valledupar, Indupar S.A.S.P., se permite informar a la comunidad que, debido a la realización del Festival de la Leyenda Vallenata, modificará su horario laboral. Los días jueves 14 y viernes 15 de octubre de 2021, no se elaborará en las áreas administrativas de la empresa, excepto en la sala de atención al usuario que atenderá en el horario comprendido de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El día viernes 15 de octubre de 2021, se suspenden las actividades en PQR y sus términos. El día sábado 16 de octubre de 2021, no habrá servicio en sala de atención al usuario. Con el fin de garantizar la oportuna prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a los usuarios, se elaborarán normalmente en las áreas de planta de tratamiento de agua potable, PETAP, y planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Los invitamos a hacer sus pagos a través del botón PSE en la página www.endupar.gov.co y nuevamente informamos en la línea de atención para reportar daños de acueducto y alcantarillado, 1-16 y WhatsApp 310-271-4288. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 ездbene Valle Dupar Cesar िac